y eeeh es que, no es como el 1 y 2 1 y 2 mueve el tiempo, lo tiene el 2 si, 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 si no oye nada, a ver si me está desconectado ¿son ese? ¿son los lugares? ¿si? ¿se está desconectado? no, 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 no en el pose este no es el de la voz en el pose ¿sí? ¿sí? ¿sí?